México, Notimex. Guión el Servicio Sismológico Nacional, SSN. Informó que a las 11.37 horas de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4.3, localizada a 23 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. En su cuenta arroba es México de Twitter, el organismo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dio a conocer que el movimiento telúrico se ubicó a una latitud 16.67 y una longitud menos 99.85, con una profundidad de 16 kilómetros. Sismo magnitud 4.3, localizada a 23 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero 19 de septiembre de 2018 11 2.37 2.02 LAT 16.67 LON-99.85 PF 16 kilómetros, escribió en la red social. Sismo magnitud 4.3, localizada a 23 kilómetros.